Mi Note 8 Pro no carga. Hoy tenemos un fallo común en estos dispositivos. Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a mostrar cómo solucionar el problema de carga del Redmi Note 8 Pro. Primero, podemos observar que el dispositivo no carga correctamente. No tardamos mucho con el proceso de desmontaje. En nuestro canal hay muchos videos al respecto. Una vez desmontado, quitamos el conector de la batería y retiramos el módulo de carga. ¡Suscríbete al canal! Luego, pasamos al microscopio para inspeccionar el conector de carga. Se puede apreciar claramente algunos signos de corrosión. En el siguiente paso, vamos a proteger el micrófono con un poco de cinta CapTone y con la estación de calor aplicamos 440 grados Celsius y 70% de aire. De esta forma, conseguimos retirar el pin de carga en el menor tiempo posible. A continuación, aplicamos un poco de flux y retiramos el estaño sobrante. Utilizamos cinta CapTone y la punta gruesa del soldador a 350 grados Celsius para conseguir una soldadura perfecta. Vamos a colocar el nuevo conector de carga para soldarlo. Primero, soldamos los laterales y luego vamos a soltar. Soldamos las 12 patas que tiene el conector. Si te ha gustado este contenido, dale un fuerte like y yo me comprometo a seguir subiendo contenido de calidad. Gracias. 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 Soy Leonardo y este ha sido el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.